Mañana será otro día, quiero guardarlo a vivir Tratando poquito a poco de pensarme no sé Mañana, soy un gallo fino, sangre fina por mis venas El veneno que me fumo, de seguro te envenenas Pase que aquí unas botellas, la mota que yo me fumo siempre está de aquella Vuelo junto a las estrellas, en una noche de aquella El loco de este bien pinche morro, uno a uno en riña no corro Tratando mañana y noche fumo porro, yo deje el pecho y perdíme el cotorro Algo mi fierro, no estamos contento, ya 22, 3, 80 es el morto Si no hay dinero se avientan un robo, se va la acera y le hablamos al rato Pude bien, trucha y se escuchan las mortas, todos son pistos, todos son bien locos Los judiciales me tomaron fotos, lleven dos piedras y quiero los cortos Por los tapajes del pecho y del rostro, si hacemos crimen nos dejamos rastro No reculeamos a la esposa del gato, no nos guardamos nos vemos de rato Por ser curioso, si murió el gato, va moriendo en corto vato Por mi familia, yo te mato, cuidaré tus balas vato, mi muerte anda cuidando Parqueado en la esquina, siempre me la paso, ya lo sabe perro no voy a cambiar mis pasos Me encanta esta vida, yo no estoy abajo, bendita maría siempre fumo y me relajo Así que perro, dime quién, dime quién Me va a bajar de la luz y si pares con así No intentes cambiarme de moto, siempre sigo así Así que perro, dime quién, dime quién No mami, yo no soy un santo, puro demonio cuando canto Ni anacutando la policía, loco de noche, loco en el día Se ando en el sur se queman María, rolando la gambote se vacían Puro loco por si no sabía, benditos aquellos que en mi confían Mis perros del barrio me lo decían, envidia a mi loco aparecerías Todo va por mi cuadra, carnales de calle, también mi familia, mi madre y mi padre Entre las noches con frío, durmiendo con ambiel que estuvo conmigo cuando no había nadie Descansa en paz al que murió en la raya, de legal o empeñando las pantallas La muerte llega, se nunca falló un de locos, cabrón, pura clica, zapala Por ser curioso se murió el gato, va muriendo en portobato Por mi familia, yo te mato, te daré tus balas pato, que mi muerte anda cuidando Así que perro, dime quién, dime quién Me va a bajar de la luz y si para esto nací No intentes cambiarme de moto, siemprecito así Así que perro, dime quién, dime quién No mami, yo no soy un santo, puro demonio cuando canto